Sí chicos, últimamente la gente está sabiendo bastantes tier lists de lo que vendrá siendo de todo, ¿no? Tier lists de comida mexicana, tier lists de tipos de mojones y así. Pues bueno, también entre esos tier lists podemos ver dos tier lists de youtubers de Brawl Stars que entre ellos la verdad es que me siento muy orgullosísimo, chicos, de que todos me están poniendo así, no en lo más alto, ¿verdad? Pero sí en lo bueno, ¿no? En que mi contenido es bueno. CharlieBS me puso en que tengo futuro, entonces muy bien, estoy agradecido con el de arriba. Pero pues bueno, no, esto no es a lo que vamos, chicos. Vamos ahora sí a demostrarles lo que vendrá siendo mi tier list, que quede claro que esto es simplemente mi opinión. O sea, no se tomen nada en serio, no se tomen nada como que, ay, odio a este youtuber porque lo puse ahí. No, 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 en realidad simplemente es mi opinión. Los que no conozco los puse en que no los conozco, los que sí conozco, pues sí los conozco, carnal, pero no los veo. Y así mismo, solamente mi opinión, chicos, que yo me guste más. Que me guste más, yo que sé, de ser Alexis, que Cody, pues ya es muy mi opinión, chicos. No quiere decir que sea mejor, entonces pues bueno, ya. Y tampoco quiere decir que yo sea mejor que otros, ¿verdad? No soy quien para criticar a youtubers, pero pues bueno, vamos a darle, ¿no? Ahora sí, chicos, vamos a empezar. Y hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y pues bueno, chicos, esta vez como ya vieron en el título y en el mentirio, y como ya les demostré, chicos, vamos a hacer lo que vendrá siendo este tier list de youtubers de Brawl Stars. Primero que nada, que quede claro que en la D van a estar los youtubers que no veo para nada, y en la E van a estar los youtubers que literalmente no conozco, entonces, pues bueno, ¿verdad? Eso ya para que lo sepan de una vez, y pues bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no? Primero vamos a agarrarme a mí, chicos, en SS, obviamente, chicos, porque saben quién se compara a mí. Y pues ya a los demás los pondría, yo que sé, en C. La verdad no me gustan, ¿verdad? Ninguno de todos, o sea, ahí se quedan. Pues bueno, vamos a empezar con este men, que este men al chile no lo conozco, no sé quién sea, ni puta idea, así que pues bueno, ahí está. Si se ofende, pues la verdad es que no me interesa porque ni lo conozco. Flux, Flux sí lo conozco, pero realmente nunca lo he visto, o sea, es como, no sé, me salen directos, a veces en recomendados, pero no sé, nunca los he visto. Este con D, no sé ni quién puta sea, o sea, lo siento, compi, lo siento. Señor guacho, no lo veo, sí lo conozco, pero no sé, es como, no sé si acá, quizás alguna vez he visto un video de él, pero no, 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 la verdad es que no sé, no, 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 no me apasiona, digamos. A este men no lo conozco. Brunito, Brunito, vamos a ponerlo en la A quizás, chicos. ¿Por qué? Pues no, lo sé, chicos, ya saben ustedes, es Bruno, es mi compita, está chido sus videos. Yo siempre les he dicho que los videos de Bruno están bastante mejor que los míos. Pero bueno, o sea, tampoco lo veo, vamos a ponerlo en la B, pues. O sea, los veo más que nada porque, pues, o sea, es mi compiba y así va, hay que apoyarnos entre vosotros. Pero yo no soy mucho de ver videos de Brawl Stars, o sea, es eso que quede claro, o sea, yo no veo muchos videos de Brawl Stars, entonces, pues ahí lo dejamos. No, este creo que es Rinex. Rinex también lo conozco, pero no lo veo, men, es que no veo youtubers de Brawl Stars, neta. A Juaco. A Juaco, la verdad, es que no sé qué tiene, quizás es simplemente porque es argentino, o sea, se los juro. Cualquier argentino que tenga un canal de YouTube de críticas ya va a pegar. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿verdad? Que es su acento que hace que quede bien verga, es como, como que te ofende, pero no te está ofendiendo porque es su acento. No sé, chicos, no sé, es algo que yo tengo que, ahí, entonces, pues, bueno. Digamos que, no sé, me recuerda mucho a Pato Asado, así, entonces, pues. Ahí lo vamos a dejar, no, yo digo que es uno de los youtubers que yo veo, porque, pues, bueno, o sea, sus videos es que en serio deben de verlos. Mare B.S. Mare B.S., pasamos con lo mismo, ¿no? Yo no veo Brawl Stars, entonces, quizás, lo pondré a donde Bruno, tipo. Pues, es mi compita y todo, por lo que lo veo, pero. No sé, chicos, yo no soy muy fan de Brawl Stars. Aquí, a Queen, pues, bueno, vamos a ponerlo acá directamente. Ok, no. Lo ulé y no lo conozco, men, lo siento. A ver, Anderclash. Anderclash, si les soy sincero. No sé, chicos, no, no, no soy muy fan de sus videos. No sería el estilo de videos que yo veo, ¿verdad? Ya ven que mis videos son como súper pendejos, pues, más o menos esos videos son los que yo vería. Entonces, quizás lo pondré aquí, chicos. Este, men, no lo conozco, men, qué pedo. Vamos a ponerlo acá. Ah, ByGhost, ByGhost sí sube muchos buenos videos, pero como, como está súper inactivo el vato, vamos a ponerlo acá, chicos, ¿ok? Sus videos me gustan bastante, muy bien editado. Su voz de colombiano y todo eso está bastante perfecto, pero no sube tantos videos. Entonces, sí, lo siento, lo siento, a mí, lo siento. Arisen. Arisen sí lo conozco, pero no lo veo. Entonces, pues, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Con ellos mismos, o sea, no sé, ni puta idea. Piero. Pero los videos de Piero, la verdad es que tampoco son como lo que yo vería, ¿no? Es como, ah, si me matan, se acaba el video. No sé, no sé, me da hueva, lo siento, Piero. Eres mi compita, pero lo siento. Chris Wolf. Chris Wolf, la verdad es que sí lo conozco, pero nunca he visto ningún video de él, o sea, se los juro. Es porque, más que nada, tiene como la misma cantidad de suscriptores que yo, pero en realidad él ahorita está haciendo muchas vistas con lo de la radio y eso. Pero la verdad es que, no sé, no me llama la atención. Ni siquiera conozco su voz, entonces, pues, no lo sé, la verdad. Pero ahí está Chris Wolf, por si algún día te interesas en mí, pues, que sepas que sí te conozco. En fin. A este men no lo conozco, ni puta idea, la verdad, lo siento. A este men tampoco lo conozco, lo siento. No es mi culpa, men. Este tampoco lo conozco, men. No conozco a nadie. Mr. Sentinel, tampoco lo conozco a él, lo siento. Entonces, espero, men, lo siento. Claudie. Claudie, la verdad es que no lo veo. O sea, un poquito de lo mismo como con Ander y con Piero. Es como el que, no sé, o sea, admiro que sus videos están bien. O sea, son entretenidos, pero realmente, no sé, no. No me, me, no sé, no me apasiona, ¿saben? Es como, no, no es lo mío. Late, late, la verdad, sí me gusta. Sí, está muy cool, la verdad. Están chidos sus videos. No los veo tanto como porque, ah, shit, está súper maravilloso, wow. Pero sí están muy bien sus videos, la verdad es que muy épico. Lo mismo con 24 Bytes, o sea, muy épico, la verdad. También, muy bueno. Nada, es más, a 20 lo voy a poner acá arriba. 20, pues, bueno, o sea, está muy bien, la verdad. O sea, no le veo nada de malo. Súper crack, un crack. Encima, como les digo, ese acento argentino que es WTF, men. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí se queda, ¿no? Keimanus, Kamanus, Kikilomanus. Kamanus, también me gusta mucho lo poner aquí, chicos. Así que nada, porque son como, yo lo veía antes mucho, ya casi no, pero en fin, ahí lo dejo, ¿verdad? Que quede claro que esto es solo mi opinión, chicos. No sé, si se quieren ofender, pues oféndanse. La verdad es que tampoco es como que me interese mucho, ¿verdad? Pero pues, en fin. Spook, Spook, pues es Spook, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí con ese de Spook, chicos, porque pues es Spook, ¿verdad? Cómo ponerlo más abajo si es Spook. Jesucristian, la verdad es que los videos de Jesucristian también me gustan mucho. No son como los más editados, como por ejemplo los de 24 Bytes o así, pero la verdad es que también me gustan mucho. Me parecen muy entretenidos. Aniquilo no lo veo, lo siento, Aniquilo, pero te voy a poner aquí porque no te veo. By Smash, By Smash, no sé, chicos, By Smash. Tampoco son los estilos de video que yo vería, ¿sabes? O sea, no sé por qué, no me gusta mucho, pero hay que admitir que se me hace mejor que, por ejemplo, Claudie. Entonces vamos a ponerlo aquí con... No, vamos a ponerlo acá, chicos. Chale, es que no sé. Sí, yo diría que lo pondría acá. Porque, por ejemplo, a Mari y a Bruno, tampoco es como que yo diga, wow, super video. O su, wow, motherfucker, bitch. Pero sí están entretenidos. Yo digo porque son mis amigos, ¿sabes? Entonces como que tampoco los puedo criticar acá super pro, ya que ya saben, ¿no? O sea, no puedes criticar a tu perro porque es tu perro y lo vas a ver como algo así, ¿verdad? De ser, de ser los videos de De ser, la verdad es que, no sé, chicos, no los veo. Lo siento, pero no los veo. Entonces vamos a ponerlo aquí con ellos a la verga, ¿no? No con ellos, no, con ellos. Puta madre, men, se me mueve, chinga madre. Vamos a ponerlo aquí, chicos. No lo veo, no sé, no sé, chicos, no sé por qué no me llama la atención De ser. Yo best. Yo best, la verdad es que en cuanto a contenido lo pondría aquí, pero como subía porno, vámonos pa' acá, mijito. No, 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 eso no se hace, chico, eso no se hace. Gavino, Gavino, te pondría acá, Gavino. ¿Ok? Tus videos están mamadísimos, están muy buenos y todo, pero como arrebasaste a Charlie B, se te voy a poner acá. No, 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 los videos de Gavino la verdad es que también están entretenidos. No sé si tanto como los de, los tres de ese, pero sí, quizás en la A va bien, ¿no? Gavino es muy buen youtuber, la verdad. Conquer, Conquer, solo por tus sabías que, men, tus sabías que están muy buenos. No sé, la verdad es que, no sé, te pondría que estás aquí, ¿sabes? Junto a Mare y Bruno, porque, no sé, es como esos videos están muy bien, pero los demás la verdad es que no los veo. No sé, no me llaman la atención, ¿sabes? Yo es, pues, así lo mismo. La pecera tonta. O sea, los videos de la pecera tonta son muy para niños, o sea, neta, se sobreexagera sus reacciones. Que no digo que esté malo, o sea, cada quien hace el contenido que se le dé la gana, ¿verdad? Pero sí, no sé, no es lo que yo vería, ¿verdad? Entonces lo dejamos ahí. Marceo, Marceo, no lo veo, la verdad, lo siento, Marceo, pero no sé, no es lo mío. Witzak, Witzak. Aquí yo opino que se van a ofender como 20 mil, ¿verdad? Pero no sé, no se me hacen contenido tan bueno como el de ellos, la verdad es que no sé, chicos, no sé por qué no me gusta. Pero quizá con ellos, no, con ellos, sí, 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 definitivamente unos videos se me gustan, otros no tanto, digamos que lo dejamos ahí. Los videos de Álvaro, pues, se me hacen más entretenidos que los de Witzak, la verdad. No sé por qué, chicos, pero se me hacen más entretenidos que los de Witzak, pero digamos que tampoco tanto. O sea, es como los que veo quizás cuando estoy comiendo, ¿sabes? O sea, que los pongo nada más para no estar solo ahí comiendo, entonces lo dejamos ahí. Charlie B.S., Charlie B.S., vamos a ponerlo acá arriba, chicos, porque no, no, men. No, sí, es que los videos de Charlie están entretenidos, la verdad. Encima, no sé, como que su voz no es irritante, ¿saben? Es una voz muy buena, la verdad, o sea, me gustaría tener su voz, desgraciadamente no la tengo, ¿verdad? Pero pues ahí es chido Charlie, o sea, es buen pedo. También de ahí en fuera, pues, no sé, edita muy bien sus videos. Ustedes saben que yo digo que es de los que mejor edita sus videos. Charlie B.S., es diosito, entonces vamos a dejarlo ahí. Entonces, pues, bueno, este es mi tier list, chicos. Alto, alto, alto. Entonces, pues, bueno, chicos, este es mi tier list. No sé qué digan ustedes, si les gusta, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Pero pues, bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Live your life ¡Suscríbete al canal!